Una investigación interna está llevando a cabo gendarmería producto de la pelea que se habría originado en el módulo A del penal angolino, instancia donde un interno, identificado como Hugo Yañez Astete, de 34 años, resultó gravemente herido y posteriormente murió. Así lo destaca Iván Betancur Castro, jefe de la unidad penal de la ciudad de Angol. Bueno, primero que todo lamentamos el fallecimiento del interno que ocurrió el día viernes. Está en etapa de investigación por parte del Ministerio Público, nosotros enchecamos todos los antecedentes. Se pudo llegar a la conclusión de que tenemos el responsable de la agresión y posterior fallecimiento. Y como dije anteriormente, lamentamos el fallecimiento del recluso. El oficial señaló que se está llevando a cabo una investigación interna y que probablemente habrían sumarios administrativos. Bueno, es parte de la investigación, no podemos adelantar, no podemos presumir ninguna situación, tampoco descartar de plano otra. Está en etapa de investigación, nosotros también iniciamos una investigación interna, probablemente haber un sumario administrativo, para ver si hay algún tipo de responsabilidad por parte del personal de nuestra unidad. Pero a todas luces es un ajuste de cuenta. Este penal se caracteriza por ser bastante tranquilo, es una situación aislada, es una agresión y no hay ninguna otra situación paralela que pueda decir que estamos en una escalada respecto a este tipo de actitudes por parte de la población. Cabe señalar que el interno identificado como Hugo Yañez Astete, de 34 años de edad, pertenece a la ciudad de Temuco y se encontraba cumpliendo condenas por robo con intimidación y homicidio.